Muy buenos días a todos, mi nombre es Daniel Rivero, soy residente de primer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a presentar el club de revistas sobre el estudio East Afnet 4. Entonces muchas gracias a todos por estar, invitamos a la sección de la Universidad de Cardiología Clínica del Hospital San Vicente Fundación, pero no pudieron estar presentes. Entonces la agenda del día de hoy, inicialmente hablaremos sobre el contexto histórico y el papel actual que tiene la terapia del control del ritmo en la fibrilación auricular. Luego haremos la descripción del ensayo clínico y finalizaremos con la lectura crítica basada en las guías JAMA. Entonces la fibrilación auricular, aparte de ser la arritmia más frecuente en el mundo, tiene un gran impacto en nuestra sociedad. Esto debido a que per se aumenta el riesgo de mortalidad de forma global de 1.5 a 3.5 veces, da cuenta de hasta el 20 a 30 por ciento de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos y se presume que hasta el 10 por ciento de los ACVs criptogénicos. También dentro de todos los pacientes con fibrilación auricular, hasta el 20 al 30 por ciento presentan o disfunción del vénpico izquierdo o falla cardíaca. Y también se ha evidenciado que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de demencia vascular, disminución de la función cognitiva, depresión, disminución de la calidad de vida, aumenta el riesgo de la tasa anual de hospitalizaciones. La anticoagulación es el tratamiento claramente que tiene mayor evidencia y efectividad en disminuir la tasa, por lo menos de los eventos de mortalidad y accidentes cerebrovasculares isquémicos en los pacientes que presentan el riesgo embólico. Sin embargo, nuestros pacientes con fibrilación auricular, a pesar de ese manejo óptimo, a pesar de estar en la era de los anticoagulantes directos, con toda la evidencia que estos tienen, los pacientes se siguen infartando, siguen muriendo, le siguen dando ACV y se siguen descompensando de patria cardíaca anualmente con altos costos para nuestro sistema de salud. Entonces, a lo largo de los años, diversos autores se han planteado qué podemos hacer frente a este riesgo residual que sigue existiendo de desenlaces cardiovasculares adversos. Entonces, la terapia del control del ritmo surge como una terapia que biológicamente es plausible debido a que, por ejemplo, este es un análisis post-op que se hizo del estudio RELAI, que fue uno de los estudios pivotales de los anticoagulantes directos, particularmente del río Aroxaban, en fibrilación auricular. Este estudio, este análisis, lo que mostró fue que los pacientes con fibrilación auricular persistente tenían mayor riesgo de mortalidad que los pacientes que solo tuvieron fibrilación auricular por siete días o menos. Independiente que estuvieran anticoagulantes o no, estos dos grupos estaban recibiendo anticoagulación de forma óptima de la misma manera, pero igual, si estaban más tiempo en fibrilación auricular, si había mayor recurrencia a la arritmia, esos pacientes se morían más. Entonces, si bien suena muy plausible, muy lógico, controlado del ritmo, a lo largo de los años no se ha podido demostrar que la terapia del control del ritmo mejore los desenlaces cardiovasculares. Para poner un ejemplo, aquí está un metaanálisis desde 2005, debido a que estos estudios son bastante viejos, son de finales de la década de los 90 del siglo pasado, que muestra consolidada la evidencia cuando se compara el control del ritmo versus el control de la frecuencia únicamente y no se ha visto que ese impacte en mortalidad ni en accidentes cerebrovasculares isquémicos, incluso mostrando una tendencia a favor del control de la respuesta ventricular únicamente. Sin embargo, pues estos estudios, aparte de ser viejos, pues han tenido muchas falencias metodológicas. Por darles un ejemplo, el estudio clásico de la terapia del control del ritmo ha sido el estudio AFIRM. Este estudio, vean lo viejo que fue de 1995 a 1997, fue un ensayo clínico aleatorizado donde incluyeron pacientes con fibrilación auricular y riesgo de ACV o muerte. Tuvo un gran número de pacientes, 2.000 aproximadamente en cada grupo. Unos pacientes recibieron manejo antirrítico farmacológico y otros pacientes con trozo de la frecuencia. ¿Qué problemas grandes uno puede encontrar en este estudio? Vean esto. A cinco años de seguimiento, tan solo el 63% de los pacientes que se supone les estaban controlando el ritmo, que están en reducción solar hasta casi un 40%, seguían en fibrilación auricular a pesar de intentar el manejo y llevarlos a ritmo sinusal. Y lo otro que hicieron muy mal en este estudio es que los pacientes en el grupo de tratamiento tenían menor porcentaje de uso de warfarina, están 15%, algo muy significativo. ¿Y esto por qué? Porque cuando evidencian que esos pacientes se encontraban en el ritmo sinusal después de la cardioversión farmacológica, les retiraban la warfarina. ¿Por qué creían que ya el riesgo embólico se anulaba? Lo cual esto es totalmente falso, independientemente si la fibrilación auricular es paroxística o persistente, pues los pacientes, si tienen riesgo embólico, deben seguir anticoagulados de forma crónica. Entonces, digamos que con este estudio no se demostró de forma significativa ninguna diferencia entre la terapia de control del ritmo y la terapia de control de la respuesta ventricular únicamente en cuanto al desenlace de mortalidad. Sin embargo, al hacer un subanálisis posterior, encontraron que los pacientes que sí permanecían en ritmo sinusal tenían menor riesgo de mortalidad, un hazard ratio de 0.54. Y obviamente los pacientes que estaban con uso de warfarina también tenían menor riesgo de mortalidad. Hay un microfonito encendido, no sé si alguien tiene un comentario o fue por equivocación. Listo. Entonces, este fue otro estudio que se realizó sobre la terapia de control del ritmo farmacológica que fue publicado en el 2009. Fue el estudio AFINA sobre la adronadarona, también para evaluar desenlaces cardiovasculares. En este estudio, la adronadarona se comparó contra el placebo y pues los pacientes de bases venían recibiendo el manejo usual de la fibrilación auricular, es decir, anticoagulación y control de la respuesta anticular únicamente, pero se les da un placebo añadido pues a esa terapia o la adronadarona. Ese estudio tal vez fue el primero en demostrar impacto en desenlaces cardiovasculares de forma significativa en muerte de cualquier causa o no, sí en muerte de causa cardiovascular y en primera hospitalización debido a eventos cardiovasculares adversos. Sin embargo, cuando se buscó replicar estos resultados en otros pacientes, en otros estudios posteriormente y específicamente los pacientes con falla cardíaca, incluso se vio una tendencia hacia hacer esta terapia deleteria. Entonces, con la terapia farmacológica quedamos confundidos con estos resultados y el año pasado también se publicó el estudio CABANA, que fue un estudio en el que hablaron la ablación por catéter de bienes pulmonares, que es otro método de control del ritmo como se han hablado en charlas previamente. Entonces, este estudio lo que demostró fue que el porcentaje libre de recurrencia de fibrilación auricular fue mayor en la terapia de ablación con catéter del ambiente de venas pulmonares versus la terapia farmacológica. Aquí la terapia farmacológica estuvo mixta. También los pacientes en promedio tenían control del ritmo y la mitad control de la frecuencia. Así que digamos que este resultado, ese hazard ratio de 0.52 a favor de la terapia de ablación con catéter, pues es desesperable porque de estos pacientes, pues la mitad no están recibiendo control del ritmo. Pero por lo menos nos muestra que pues sí es una terapia efectiva para mantener a los pacientes libres de recurrencia de fibrilación auricular. Sin embargo, al evaluar eventos cardiovasculares, muerte, ACV discapacitante o paro cardíaco, definitivamente no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Lo que los autores mencionan de este artículo es que probablemente esa diferencia en desenlaces cardiovasculares no se evidenció debido a que ocurrieron muy poquitos eventos cardiovasculares en ese estudio. Entonces, en resumen, la terapia del control del ritmo ha sido relegada al control de los síntomas asociados a fibrilación auricular únicamente a lo largo de los años e incluso en las guías europeas publicadas este año de la Sociedad de Cardiología, recientemente vuelven a dar la recomendación de la terapia del control del ritmo únicamente para mejorar los síntomas. Pero ellos mencionan que estas recomendaciones podían modificarse basados en los resultados de un estudio que saldría después, que es el ensayo del que hoy vamos a hablar. Entonces, este ensayo clínico llamado tratamiento temprano, traducido al español, de fibrilación auricular para la prevención del accidente cerebrovascular fue publicado en este artículo de New England Journal of Medicine el 29 de agosto del presente año. Entonces, ellos, ¿por qué hacen tanto énfasis en el early treatment, en el tratamiento temprano? Primero, porque se ha visto que la mayoría de eventos cardiovasculares adversos sucede en los pacientes en el primer año de diagnóstico de la fibrilación auricular. Y segundo, que una vez se deja pasar tiempo desde el diagnóstico de fibrilación auricular, empiezan a suceder situaciones de remodelamiento cardíaco, deslantación de aurículas y se genera un sustrato tanto anatómico como fisiológico para perpetuar la fibrilación auricular. Entonces, así se haga un tratamiento del ritmo, pues no se logra de forma efectiva, por lo que sí se presupone que se trata a los pacientes de forma temprana, se puede evitar estos remodelamientos y tener ese sustrato a favor de la ritmo. Entonces, este estudio fue un ensayo clínico multicéntrico en 135 centros de 11 países europeos. Fue un estudio abierto en su intervención, obviamente porque no se puede cegar la terapia de ablación con medias pulmonares, ya vamos a detallar eso. Y fue un ensayo aleatorizando grupos paralelos. Ese estudio lo diseñó la red de fibrilación auricular, que es como una rama de la Sociedad Europea de Cardiología dedicado exclusivamente a la fibrilación auricular y la Asociación Europea del Ritmo Cardiaco. Los pacientes tuvieron un periodo de seguimiento entre el 28 de julio del 2011 hasta el 30 de diciembre del 2016 y la evaluación de los desenlaces fue hecha por un comité independiente. Entonces, los pacientes fueron aleatorizados uno a uno con bloques variables. El grupo de tratamiento asignado sería el grupo de control del ritmo. El grupo control era el manejo usual, es decir, lo que estaba basado en ese entonces en las guías europeas del 2010, antifabulación y control de la respuesta ventricular únicamente. Entonces, este estudio incluye a pacientes mayores de 18 años con al menos un electrocardiograma que evidenciara fibrilación auricular mayor a 30 segundos de duración con una fibrilación auricular de reciente inicio o más bien de reciente diagnóstico que llevaban menos de un año desde el diagnóstico por algún médico. Y si vemos aquí en detalle estos criterios de inclusión, pues en realidad son los pacientes que tuvieran un CHA2-DS2-BASC de al menos dos puntos, es decir, que tuvieran un riesgo embólico importante que ameritara anticoagulación. Ven aquí mayores de 75 años o al de previo o al menos dos de los siguientes. Incluyen los ítems que incluye el CHA2-DS2-BASC, pero también incluyendo a los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4. Este estudio excluyó a los pacientes que tuvieran experiencia de vida mejor de un año, embarazadas en lactancia de una edad fértil sin anticoncepción adecuada, que ya hubieran tenido una ablación previa de venas pulmonares o una cirugía para fibrilación auricular o que ya les hubieran dado unidad arona y hubieran tenido una falla terapéutica por persistencia de síntomas. Y también excluyeron a los pacientes con FA valvular o que obviamente tuvieran disfunción empática, tiroidea renal, ya que esos pacientes tendrían contraindicación para la terapia antiharrítmica. Entonces, este estudio, después de hacer la actualización, asignó al grupo el tratamiento al manejo temprano del control del ritmo. Esos pacientes recibieron anticoagulación, todos lo tenían indicados en teoría, tenían o bien fuera control de la frecuencia, pero necesariamente o control del ritmo o aislamiento de venas pulmonares. Es decir, este estudio no evaluó una intervención específica, sino una estrategia de tratamiento. La estrategia era controlar el ritmo a lo que era lugar con el fármaco o con la intervención que fuera. Y en caso de recurrencia de la fibrilación auricular, los pacientes eran llevados nuevamente a ablación de venas pulmonares o a un escalamiento de la terapia antiharrítmica. Y esos pacientes recibían una monitorización electrocardiográfica intensa. En el grupo del tratamiento usual, el grupo control, eran pacientes que también recibían anticoagulación, manejo de la respuesta ventricular y únicamente les daban terapia al control del ritmo en caso de que presentaran síntomas. Es decir, pasaban las guías europeas. Pero estos pacientes, así tuvieran fármacos antiharrítmicos o ablación de venas pulmonares, no recibían esta monitorización electrocardiográfica. ¿En qué consistía esta monitorización? Utilizaron este dispositivo que se llama Vitafon, el cual graba electrocardiogramas con una sola derivación. El paciente se lo pone en el pecho y hacía registro electrocardiográfico de dos a tres veces a la semana. El otro te buscaría en el protocolo cuánto tiempo, si era 30 minutos, una hora y la verdad me encontré. ¿Cuánto tiempo era? Pero la frecuencia a semana era de dos a tres veces. O si el paciente presentaba síntomas, el paciente ponía a grabar este dispositivo que hicieron tras el electrocardiográfico de una sola derivación. Si el dispositivo encontraba fibrilación auricular, esto pitaba y alertaba al centro. Entonces, el paciente era asignado a una cita médica y lo que hacían era escalar la terapia. Es decir, aumentar la dosis del medicamento, cambiar de fármaco o llevarlo a ablación de venas pulmonares. Repito que los pacientes del grupo control, así tuvieran fármacos antiharrítmicos, no tenían este dispositivo. Entonces, los desenlaces que plantearon los autores fue de eficacia, un desenlace primario compuesto de muerte, cárcel de drogas muscular, accidentes de drogas coronarias o pariocardia. Y el segundo desenlace primario fue noche gastadas por año en hospitalización. Me están escuchando en el que me sale que la conexión es inestable y cualquier cosa me interrumpe. Y en cuanto a los desenlaces de seguridad, plantearon el desenlace de muerte de cualquier causa o accidente cerebrovascular. Y el segundo desenlace de seguridad fue, fueron eventos adversos preespecificados graves para la terapia del control del ritmo. Entonces, aquí tenían una lista gigante de posibles eventos adversos que pueden suceder con la terapia. Y en general eran arritmias. Entonces, taquicardia ventricular, torsade de points, bloqueos avanzados, etcétera, etcétera. Y para la terapia de ablación de venas pulmonares, preespecificaron complicaciones que sucedieran con esto, como por ejemplo, tamponamiento cardíaco, o estenosis de venas pulmonares, o fístulas tracheosopágicas. Entonces, ya los desenlaces secundarios que evaluaron fue los componentes individuales del desenlace primario, ya desglosados, muerte relacionada con fibrilación auricular, recurrencia de la fibrilación auricular, el ritmo, la fracción de inyección, los síntomas basados en la escala de la era, calidad de vida con estos cuestionarios, función cognitiva con el cuestionario de Monreal, y los costos. Entonces, todos los pacientes de entrada les hacían una historia clínica de base de un electrocardiograma y un ecocardiograma. Cada seis meses les mandaban un correo electrónico a los pacientes para evaluar si habían presentado uno de los desenlaces y pues esperar a que la familia respondiera si el paciente se había muerto. Al año y a los dos años de seguimiento, los pacientes recibirían una anamnesis completa, examen físico y un electrocardiograma. Y al segundo año de seguimiento, los pacientes les harían una cocardiografía de control y les aplicarían los cuestionarios de calidad de vida, función cognitiva y síntomas. Entonces, este fue un ensayo construido por eventos, es decir, ellos no plantearon un tiempo de seguimiento específico, sino que seguirían los pacientes hasta encontrar determinado número de eventos preespecificados. Entonces, el cálculo de la muestra lo hicieron asumiendo una tasa de eventos anual del 8%, tuvieron un tiempo de reclutamiento de 48 meses, calcularon pérdidas de hasta el 5%, esperaron una tasa global de error tipo 1 del 5% y ellos mencionan que si se encontraba una diferencia, esta sería clínicamente significativa si sería del 20% y para un poder del 80% en ese estudio hicieron el cálculo de un recalculo porque aumentaron el tiempo de reclutamiento entonces el recalculo de la muestra al final fue de 2.745 pacientes. Entonces, ellos desde un principio dijeron que iban a hacer tres análisis interinos al llegar el 25%, el 50% y el 75% de los desenlaces esperados y analizaron únicamente a los pacientes que tuvieron al menos un seguimiento, es decir, el que se hacía al año y se hizo un análisis de los desenlaces con el método de Ryan Fleming en caso de que tuvieran que hacer una detención temprana del estudio por eficacia, futilidad o daño. Entonces, 2.810 pacientes fueron elegidos y para ser evaluados tan solo 21 o no cumplieron los criterios de inclusión y entonces se liberaron a 2.789 pacientes en 135 centros distintos de estos países europeos. 1.395 fueron asignados a la terapia de control del ritmo y 1.394 a la terapia del manejo usual control de la respuesta ventricular únicamente y esa es la misma cantidad fueron incluidos para el análisis primario. Entonces, aquí esta gráfica muy importante podemos ver la gran heterogeneidad en los tratamientos planteados para el grupo del control del ritmo. Vean que utilizaron distintos medicamentos amiodarona, dronadarona, flercainide, propapenona y ablación de venas pulmonares. Resalto el porcentaje de pacientes con amiodarona que tal vez es el medicamento más disponible en nuestro medio el 20% de forma inicial y a los dos años también el medicamento más usado fue la flercainide. Vean el porcentaje importante de ablación de venas pulmonares fue 8% inicialmente pero el 20% de los pacientes presentaba a los dos años ablación pues habían tenido esta intervención y muy llamativo también que hasta el 35% de los pacientes en terapia de control del ritmo a los dos años no estaba recibiendo ningún medicamento ni ninguna terapia muy llamativa. En la terapia al control de la frecuencia pues la mayoría de pacientes solo pues no iba a tener ninguna terapia al control del ritmo pero a los dos años vean que el 15% lo necesitó para el control de los síntomas y en el grupo del tratamiento hubo 9% de pérdidas recuerden que ellos esperaban hasta un 5% y en el grupo de control de la frecuencia un 6.6% un número considerable de pérdidas. Entonces en los resultados de este estudio clínico la tabla 1 que nos muestra las características basales de ambos grupos podemos ver que en general eran pacientes los incluidos añosos 70 años en promedio había una equivalencia entre el género si eran mujeres o hombres un poquito más hombres en general eran pacientes con tendencia al sobrepeso u obesidad incluyeron los tres tipos de fibrilación auricular de forma importante tanto primer episodio paroxística o persistente en menos en menos porcentaje pero igual los tres grupos fueron incluidos y vean este dato tan importante y es que el promedio de días en el que los pacientes fueron asignados a los grupos de tratamiento y control fue tan solo 36 días por seriedad diagnóstico es decir estos pacientes fueron captados de forma muy temprana en cuanto a otras condiciones cardiovascular en general hubo homogeneidad entre ambos grupos resalto aquí el CHOWD S2 BAS score que en promedio fue 3.4 y 3.3 para ambos grupos y donde hubo diferencias que podamos remarcar obviamente en el grupo del control de respuesta ventricular hubo más uso de beta bloqueadores y digoxina que en el grupo de la terapia del control del ritmo lo que es desesperable pero algo que si me llamó mucho la atención es que hubo más pacientes en el grupo de la terapia del control del ritmo que utilizaron estatinas un 5% más y vean que en números absolutos también hay una diferencia remarcable entonces en cuanto a los desenlaces los resultados de los mismos encontramos que en el desenlace primario compuesto los autores del artículo presentan los resultados en tasa de incidencia de eventos por casi en personas años no es absoluto sino que son tasa de incidencia entonces muestran que el desenlace primario compuesto se presentó en 3.9 pacientes por cada 100 pacientes año y en el grupo del manejo usual en 5 por cada 100 pacientes año en cuanto al resultado al segundo desenlace primario no hubo diferencias estadísticamente significativas 5.8 5.1 la incidencia en cada uno de los grupos y en cuanto a los desenlaces secundarios tampoco hubo diferencias significativas en la fracción de elección en la calidad de vida en la función cognitiva y en los síntomas entonces ya desglosando un poco el desenlace primario recordemos que era compuesto entonces vemos que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de muerte de origen cardiovascular esto es en incidencia 1.3 eventos por cada 100 pacientes año en el grupo del control usual y solo un paciente por cada 100 personas año en el grupo del control del ritmo al igual que en la incidencia de accidentes cerebrovascular pues ya aquí las dos fueron menores la diferencia fue también estadísticamente significativa pero en cuanto a los otros dos componentes del desenlace primario compuesto no hubo ninguna diferencia en las tasas de hospitalización por falla cardíaca y por síndrome coronario agudo ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa el análisis por subgrupos este fue un análisis pues que ya estaba preespecificado desde que se diseñó el estudio lo importante aquí es que no muestran ninguna diferencia en los subgrupos o sea siempre hubo una tendencia en distintos subgrupos como la edad del género el índice de margen corporal y los factores de riesgo cardiovasculares conocidos diabetes infernal renal crónica etcétera y lo que muestra es que siempre hubo una tendencia de pronto en algunos subgrupos se vea mayor el efecto del tratamiento pero en general hubo una tendencia hacia favorecer la terapia del control del ritmo importante esto y es que los pacientes en terapia del control del ritmo temprano hasta el 80% estuvieron en ritmo sinusal al finalizar el estudio mientras que en la terapia usual tan solo el 60% y esto es una diferencia estadísticamente significativa ¿por qué hablo de esto? porque acuérdense que en el estudio AFIRM tan solo el 60% de los pacientes que les estaban controlando el ritmo tenían el ritmo sinusal mientras que en ese estudio pues lograron de forma más efectiva llevar a los pacientes a ritmo sinusal entonces en cuanto a los desenlaces de seguridad y los autores aquí si lo ponen en porcentajes ellos mencionan que hubo unos resultados a favor de la terapia del control del ritmo hubo menos pacientes que tuvieran accidente del cerebro vascular menos pacientes que se murieran de forma global ya no solo el caso del cardiovascular pero hasta el 5% de los pacientes en terapia del control del ritmo tuvieron un evento adverso serio grave preespecificado comparado con la terapia del control de la frecuencia únicamente y esto fue específicamente significativo ellos mencionan que en general la tasa de eventos adversos fue baja pero pues aquí estamos hablando de un 5% de eventos graves no de cefalea náuseas sino de arritmias potencialmente mortales vean que desde aquí lo desglosan un poco parocardia con fatal efectos tóxicos relacionados con la terapia con el control del ritmo bradicardias los carícolos ventriculares etc entonces los autores discuten con estos resultados que en general se obtuvo una disminución absoluta de 1.1 eventos por cada 100 personas al año para interpretar un poco eso digamos que es complejo porque como no lo están presentando en RR que es a lo que estamos acostumbrados pues esta disminución absoluta de 1.1 eventos por cada 100 personas al año depende mucho uno puede hablar de una buena magnitud si la enfermedad es muy prevalente porque pues a más personas pues esta disminución absoluta se va aumentando y con los años también se va acumulando ese efecto ellos mencionan que los síntomas de la fracción de eyección pues similar en ambos grupos igual acordemos que solo esto se llama fue en dos años porque la ecocardio control se hizo a los dos años y pues en dos años no una disminución de la fe importante o sea que el control de la frecuencia pues puede lograr eso también de forma importante y mencionan que tal vez los buenos resultados que tuvo este estudio fue que se pareció mucho a la fina que fue el estudio de la adrona en que los pacientes fueron llevaban poco tiempo de evolución de la funguración auricular acordemos que el promedio desde el inicio del diagnóstico hasta ser aleatorizado fue de 36 días entonces comentan que pues el ensayo tiene varias limitaciones como que fue un ensayo abierto obviamente por lo de la ablación de venas pulmonares que también solo aplica para los pacientes con FAD diagnóstico temprano menos de un año los que lleven más después estos resultados no se pueden extrapolar no hicieron un análisis de costos exhaustivo así lo hubieran planteado como un desenlace secundario y tampoco recolectaron datos sobre la recorrencia de la filtración auricular simplemente mencionaron que pacientes al final tenían control del ritmo y cuáles perdón cuáles estaban en ritmo sinusal y cuáles no pero no especificaron el patrón de recurrencia de la filtración auricular entonces ellos concluyen que la terapia temprana el control del ritmo fue asociada con menores desenlaces cardiovasculares si se compara con el tratamiento usual y esto se vio en los pacientes con privilación auricular de inicio temprano y condiciones cardiovasculares es decir riesgo embólico entonces vamos a hacer la lectura crítica basada en la guía de Hama entonces la pregunta grande inicial de si los pacientes iniciaron con el mismo pronóstico podemos decir que si los pacientes fueron aleatorizados uno a uno el ocultamiento de la aleatorización se hizo a través de un sistema electrónico que se llama Marvel donde los autores no podían saber cada paciente a dónde era aleatorizado sino que este sistema lo asignaba y sólo una persona tenía acceso a la clave de este sistema en cuanto a los factores pronósticos conocidos los grupos en general aleatorizados si fueron muy homogéneos de forma basal recalco aquí pues la diferencia en el uso de estatinas que fue un 5% más en el grupo de la terapia de control del ritmo y pues esto puede ser un sesgo a favor de la intervención debido a que si los pacientes pues tienen más uso de estatinas pues conocemos los efectos benéficos de las estatinas en cuanto a la disminución del riesgo cardiovascular en los pacientes que presentan alto riesgo que son estos pacientes entonces digamos que no sabemos la magnitud de ese sesgo pero ese sesgo si puede estar de forma importante los doctores no hacen mucho hincapié en la discusión sobre esta diferencia entonces el cegamiento no fue muy extenso en la intervención no hubo cegamiento aparte que los pacientes pues estaban en los centros y los médicos podían hacer una cointervención en los pacientes de control del ritmo ya que tenían un seguimiento más estricto en la terapia del control del ritmo pero los desenlaces fueron evaluados con un comité independiente y aquí sí hubo cegamiento entonces en cuanto a que si el seguimiento fue completo esto se refiere a las pérdidas este es uno de los puntos más críticos que tiene este estudio debido a que vean que si comparamos el número de pérdidas versus el número de eventos que se presentaron en la terapia al control del ritmo fue muy similar 249 225 entonces si nosotros adjudicáramos estas 225 pérdidas a que presentaran los eventos o sea cambiarían totalmente los resultados entonces los autores mencionan que estas pérdidas ellos no se las esperaban que la mayoría de pacientes que se perdieron en el grupo del control del ritmo eran pacientes que eran de los centros de ablación de venas pulmonares entonces ellos mencionan que probablemente no es porque fueran pacientes con un peor o mejor pronóstico que el resto de pacientes sino que eran pacientes que simplemente no quisieron tener el seguimiento estricto sino que les hicieron el procedimiento y ya se fueron para la casa sin querer tener la evaluación por los médicos de forma seria pues esa es una hipótesis que plantean los autores del estudio y ellos mencionan que al hacer un análisis de sensibilidad un poco más ajustado a la realidad es decir no adjudicando todas todas estas pérdidas a presentar los eventos mencionan que el análisis de sensibilidad no cambia los resultados y siguen usando un beneficio a favor de la terapia del control del ritmo si hubo una detención anticipada del estudio el estudio se interrumpió al tercer análisis interino es decir cuando se llevaban el 75% de los eventos requeridos por eficacia a favor de la terapia del control del ritmo y los pacientes alcanzaron un promedio de seguimiento de 5 años del 2011 hasta el 2015 lo cual pues siempre se ha dicho que la detención anticipada de los estudios es un sesgo a favor de la intervención porque sobreestima la eficacia del mismo sin embargo pues en teoría ellos con los métodos estadísticos que utilizan tratan de evitar ese sesgo pero yo también me planteé una duda si la detención anticipada de ese estudio no podría subestimar el daño de la terapia del control de la frecuencia del ritmo por ejemplo la anemia de aeroná como lo mencionaban en la charla previa de frecuencia auricular es un medicamento que requiere un seguimiento estricto cada año tienen que hacer pruebas de función pulmonar evaluación oftalmológica etcétera etcétera este daño se va acumulando con el tiempo o va apareciendo tardíamente y pues el hecho de tener un estudio de forma temprana nos puede ocultar esos efectos adversos que puedan tener esos medicamentos a largo plazo y si los pacientes fueron analizados en los grupos asignados si los pacientes fueron analizados por intención a tratar lo cual esto pues no alteró la aleatorización basada entonces los resultados acordémonos que los dieron en tasas de VX por cada 100 personas a año para las tasas de hospitalización no fue estadísticamente significativa para el desenlace primario compuesto de forma global la diferencia fue 1.1 menor ya cuando uno desglosa un poquito los los desenlaces entonces utilizando solo el de muerte por causa cardiovascular y accidente cerebrovascular fue una disminución menor en la exigencia 0.7 porque pues aquí también está arrastrando las tasas de hospitalización que no fue estadísticamente significativo los resultados fueron precisos entonces para los dos primeros componentes del desenlace compuesto mientras y vean que pues se acerca la unidad pero no la logra sobrepasar mientras que para la hospitalización por falla cardíaca o síndrome coronario agudo definitivamente los intervalos de confianza nos muestran que este resultado no fue ni preciso ni estadísticamente significativo entonces en general podemos decir que en cuanto a la validez externa de este estudio pocos pacientes fueron excluidos y son pacientes similares a los de nuestra práctica clínica pacientes dañosos con riesgo embólico con un chavos de S2 BASC mayor o igual a 2 en general pacientes con alto riesgo cardiovascular sin embargo pues yo no hablaría tanto de los pacientes sino de las intervenciones que se utilizaron en este estudio claramente utilizaron antirríticos que o no tenemos disponible ni siquiera o que son no PBS que son bastante costosos que solo están en algunas zonas de nuestro medio y pues también miramos que hasta el 20% de los pacientes del grupo de tratamiento tenían ablación de venas pulmonares a los 2 años a que nuestro medio sí se realiza pero no creo que sea un porcentaje tan alto de los pacientes o sea que el total de los pacientes con fibriolación auricular el 20% que tengan ablación de venas pulmonares es un porcentaje bastante alto para nuestro medio y lo otro pues fue el dispositivo de monitorización electrocardiográfica sabemos que pues hoy en día cada vez hay más dispositivos y que ya los pacientes con con Apple Watch y con sus mismos celulares pueden tener esta monitorización y eso puede no ser tan complicado pero sabemos que tenemos muchos pacientes que no pueden acceder a esto en nuestro contexto entonces los los autores del estudio sí consideraron todos los desenlaces clínicamente importantes pero este fue un desenlace primario compuesto lo cual pues digamos que puede magnificar los resultados que utilizaron por ejemplo hospitalización por fallos cardíacas por síndrome coronario agudo pues esto no fue estadísticamente significativo y la el otro problema es que los desenlaces de eficacia fueron similares a los de seguridad es decir en ACV estuvo incluido en el desenlace primario compuesto y ACV también estuvo en el de seguridad entonces digamos que esto puede generar una confusión en la interpretación de los resultados entonces para hablar de si los beneficios potenciales de la terapia de control del ritmo superan los riesgos hice estos cálculos de número necesario de tratar y número necesario de hacer daño basado en los desenlaces de seguridad eso porque lo comentábamos con mi asesor el profesor Fabián Jaimes que adjudicar muerte cardiovascular únicamente pues primero es complejo a los pacientes incluso cada día se les mandan un correo entonces uno no sabe hasta qué punto fueron tan estrictos en decir que un paciente tuvo una muerte de causa cardiovascular y que pues eso sea por el impacto de la terapia de control del ritmo o no entonces igual lo que necesitan saber los pacientes es si en general se mueren más o se mueren menos y si les da un ACV o no y en teoría si los pacientes están aleatorizados de forma correcta desde un principio pues las muertes de otras causas uno debería esperar que fueran similares en ambos grupos por simplemente cuestiones del azar entonces al analizar los NNT encontramos que el desenlace si utilizamos muerte global y ACV el número necesario a tratar es de 27 pero el número necesario a hacer daño en eventos adversos graves es de 28 es decir hacemos beneficios casi igual a que hacemos daño la muerte global es un poco más alto y el de ACV es de 66 mucho más alto ya cuando se explotan estos componentes de los desenlaces entonces ya para finalizar mi comentario personal sobre este estudio que pues la terapia del ritmo es bonita a que me refiero con bonita que es plausible biológicamente obviamente ya vimos los pacientes que recurren más en la en la taquerritmia definitivamente se mueren más de damas ACV entonces control del ritmo que suena muy bonito es que no suena para nada fisiológico estar en fibrilación auricular sin embargo la terapia del control del ritmo claramente tiene muchos efectos adversos no tanto en cantidad pero si en importancia clínica con las mismas arritmias y aparte de eso es una terapia compleja por lo menos con la anticoagulación podemos tener más disponibilidad en el peor de los casos contamos con la warfarina que con esa podemos manejar muy bien a nuestros pacientes entonces digamos que para impactar en desenlaces cardiovasculares probablemente la terapia del control del ritmo sea algo complejo y nuestro contexto la pone muy difícil por lo que acabamos de mencionar por ejemplo cuántos pacientes podrán acceder a un dispositivo de monitorización electrocardiográfica o que ellos mismos lo compren y que ellos mismos también estén pendientes de eso entonces a lo que me refiero con que los anticoagulantes se va a pusieron difícil no es que una terapia haga esto o lo otro sino que en cuanto al riesgo cardiovascular los anticoagulantes disminuyeron bastante el riesgo de mortalidad y de ACV entonces tratar de encontrar un ensayo clínico que muestra una diferencia estadísticamente significativa en desenlaces cardiovasculares es complejo se necesita un gran número de pacientes para mostrar estas diferencias entonces si bien hay un riesgo residual este riesgo residual es difícil bajarlo en cuanto a desenlaces cardiovasculares y lo otro es que claramente los pacientes del control del ritmo tenían mucho más seguimiento porque cada vez es que el dispositivo VitaFone hacía una alerta del paciente y va donde el médico entonces si bien esto fue algo que los autores del estudio lo diseñaron hacía parte del diseño que los pacientes del control del ritmo tuvieran mayor seguimiento pues esto también puede favorecer la cointervención y que en general los pacientes estuvieran más empoderados de la enfermedad estuvieran yendo al médico más frecuentemente entonces concluyo diciendo que no creo que este estudio nos cambie la práctica clínica en cuanto a recomendar de forma sistemática la terapia del control del ritmo en todos los pacientes con fibrilación auricular me parece que todavía hay muchas limitaciones en nuestro contexto el mensaje que creo que nos deja este estudio es que a los pacientes con fibrilación auricular tal vez debamos seguirlos más estar más pendiente de ellos no solo diagnosticarlo mandarlos con el anticoagulante y esperar a que lleguen con el ACV o que se muera de pronto estar más encima de ellos e individualizar pacientes con mayores recursos con mayor nivel educativo que sean ansiosos que sean muy empoderados de su enfermedad que les guste estar en el médico una o dos veces al mes que tengan acceso fácil a un especialista probablemente la terapia del control del ritmo sí puede impactar en ellos pero en el grueso de nuestra población que no son pacientes así tal vez la terapia del control del ritmo sistemáticamente pueda hacer más daño y sea muy costoso pero el control del resto de ítems cardiovasculares la presión arterial la diabetes podría impactar más en estos pacientes que el solo hecho de dar un fármaco antiarrítimo no sé qué opinión tengan ustedes muchas gracias por la atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.